qué tal amigos mi nombre es antonio legorreta y este vídeo está dedicado a conceptos a b de audio y vídeo esta serie de vídeos está diseñado pensado para que podamos esclarecer muchos de los conceptos especificaciones o tecnicismos que utilizamos en el día a día en el piso de ventas y que usualmente los fabricantes publican en sus hojas de especificaciones muchas veces es un poco frustrante para ustedes como usuarios pues no hay la posibilidad de interpretar o vamos a decirlo a contrastar comparar los productos en base a las especificaciones así pues la misión de estos vídeos es esclarecer muchos de estos puntos para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones posibles en esta ocasión vamos a hablar del concepto especificación respuesta de frecuencia la respuesta de frecuencia fue un tema que durante muchos años durante los 50 60 70 y todavía en los 80 era vital en la selección de un producto razón por la que muchos de los componentes de ese entonces que eran de tipo analógico no podían cumplir con el mágico número de 20 a 20 mil que a qué me refiero con esto en una gráfica de respuesta de frecuencia vamos a observar que tenemos las frecuencias bajas medias y altas es decir los graves las voces y los agudos y para ello teníamos que cubrir todo el ancho del supuesto espectro audible de 20 hertz hasta 20 mil hertz que se supone son los extremos audibles apreciables para nosotros esto es un tanto vamos a decir lo relativo porque porque los instrumentos acústicos no pueden llegar a reproducir muy muy bajas frecuencias en el caso por ejemplo de un órgano de tubos tenemos que algunos de ellos están entonados para reproducir frecuencias tan bajas como son la de 38 32 o 28 hertz pero 20 es muy complicado poderlas reproducir sin embargo a raíz de desarrollos en la en la electrónica para músicos principalmente con el desarrollo del hip hop o la música electrónica se lograron emular frecuencias muy muy bajas es decir con cajas de ritmo de forma sintética para reproducir ese que hace vibrar todas las ventanas la parte del medallón de nuestro automóvil y uno que otro este va perdiendo su control ya de que las muy bajas frecuencias pueden producir náuseas taquicardia y por qué no en algunas personas muy susceptibles hasta ataques cardíacos hay que tener cuidado con ello se dice por allí que las trompetas de jericó para poder derrumbar esas murallas se utilizaron trompetas sónicas habrá que verlo si lograron diseñar algo así en ese entonces pues bien la respuesta de frecuencia en altos también es una situación que en el medio analógico pues no se lograba tan fácilmente ya que al disponer en este caso por ejemplo de cintas magnéticas ya sea para carrete abierto o cassette dependía de la velocidad de la formulación de la cinta para lograr entonces ese brillo extra hoy en día con los actuales tecnologías digitales es muy fácil llegar a esos números mágicos de 20 a 20 mil y de hecho no todo está diseñado de esa manera ni pensado para que reproduzca de esa forma vamos a revisarlo por ejemplo ustedes sabían de que en audio comercial es decir lo que escuchan en las plazas en las tiendas en el restaurante como música ambiental está muy limitada su banda de reproducción el objetivo al final del día la parte prioritaria de esos sistemas es el voceo y el voceo o no podemos eludir ese tema en dado caso de que suceda un siniestro la gente tiene que evacuar rápidamente y por ello la voz tiene que ser clara y precisa para poder dar el aviso de alarma en ese momento así pues en un sistema de audio comercial es frecuente de que el rango de respuesta de frecuencia va de 300 a 14 mil hertz no se necesita más no necesito reproducir graves no necesito reproducir un agudo timbrante y transparente en altas frecuencias la parte central que es la voz es así tiene la prioridad y que se escuche por supuesto clara nítida y fuerte no hay más y la música pues es ambiental al final del día sólo me va a acompañar no va a ser música de gran calidad y es por ello de que muchas veces se tilda a los sistemas comerciales como que es low-fi es decir de baja fidelidad no es cierto la aplicación es diferente o tú te pondrías un traje para hacer una zanja en el campo lo dudo si no te pondrías algo para trabajar y poder hacer tu trabajo de manera eficiente esos son los sistemas comerciales ahora qué pasa con los sistemas por ejemplo que algunos fabricantes también se dan el lujo de no publicar si hay fabricantes que deciden esto suena bonito y así me lo vas a comprar no necesito decir marcas pero la respuesta de frecuencia por ejemplo está entre los 40 y 16 mil hertz no más al final del día se oye bonito mi sistema o no no estás comprando números o no miren yo lo califico a esto como que pues si te gusta cómpralo por un lado pero por el otro también habla de la seriedad del fabricante en cuanto a la medición de sus productos y que esté certificado y avalado por un laboratorio científico que realmente el equipo cumple con sus características así de fácil y de sencillo pues bien hablando entonces el número mágico de 20 a 20 mil lo puedo sobrepasar sí efectivamente en el desarrollo del super audio cd o sac cd se ha llegado a situaciones en donde la respuesta de frecuencia en muy altos niveles vamos a decirlo no está limitado a los 20 mil sino más allá así pues es usual de que estas mediciones lleguen hasta 45 o 55 mil hertz o sea frecuencias muy altas bueno y eso quien lo escucha el perro o el gato pero un ser humano lo va a apreciar pues miren vamos a ver ahora cómo apreciamos la respuesta de frecuencia cuando nacemos cuando somos bebés el primer sonido que vamos a escuchar va a ser no la voz de nuestra mamá ese es un concepto muy romántico no día y noche lo que vamos a escuchar al estar dentro del útero es el corazón las arterias vibrando es el primero que sonido que vamos a apreciar un sonido rítmico constante y de baja frecuencia ya si nos habló nuestra mamá para decirnos qué bonitos somos pues eso ya es ya esa parte pero pues no con la calidez que vamos a tener en el aire para poder escuchar claramente la voz de nuestra madre así pues mucho de la idea es que lo primero que vamos a poder tener al nacer si es un rango de respuesta de frecuencias bastante amplio desde las muy bajas hasta las muy muy altas y que a medida que vamos creciendo pues va a ir disminuyendo dañándose definitivamente qué otra característica tiene en este caso nuestra forma de apreciar el sonido vamos a pensarlo entonces ahora como con las mujeres las mujeres en este sentido son más emocionales y responden mejor hacia los estímulos en este caso auditivos que nosotros los hombres bueno eso depende yo soy más auditivo que visual como ustedes podrán verlo aquí la situación es de que esa parte que el cerebro controla puede tener entonces mejor aceptación hacia el sonido y ser más discriminativa para poder diferenciar más claramente la calidad en un momento dado de una fuente sonora finalmente pues por nuestra edad pues vamos a tener una situación en donde nuestro tímpano ya no va a vibrar tan fácilmente ok volviendo entonces a los números en el super audio cd hay una situación en donde uno de los huececitos del oído interno llamado cóclea puede vibrar hacia esas frecuencias y determinar que un sonido pueda ser más natural aunque aparentemente no lo estamos escuchando para los que ya somos un poco ya viejitos dentro de la industria anteriormente podíamos detectar esos sonidos de muy alta frecuencia por los balastros de las luces fluorescentes o los flybacks de las televisiones en este caso de cinescopio pues así como ustedes ven podemos entonces apreciar un sonido y otro la respuesta de frecuencia pues va a estar también regida por una variación o no es esto así como una tabla de 20 a 20 mil no, no lo es señores la situación es de que damas y caballeros el número está determinado dependiendo del producto podría tener tal vez de 20 a 20 mil con una variación de más o menos 0.5 dB wow, qué precisión sí, eso lo logramos en la electrónica pero en micrófonos o en altavoces es un poco más difícil esa medición y vamos a encontrar entonces variaciones que van más o menos 3 dB es significativo pero en el peor de los casos más o menos 10 dB entonces eso quiere decir de que esos graves maravillosos que me está provintiendo ese fabricante y bien especificado en su respuesta de frecuencia más o menos 10 dB créanme eso lo van a lograr pero pues en una cámara neicoica es decir, donde todo está silencioso y puedan verificar ah, sí, efectivamente está sonando eso en casa va a ser prácticamente imposible lograrlo visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás visitar nuestro sitio web y ver todos los productos que tenemos y que sin lugar a dudas pueden superar esa barrera de los 20 a 20 mil hertz sin ningún problema además en el sitio de YouTube en el canal de Audio Mundo de México podrás visitar revisar y checar en la comodidad de tu hogar o en tu teléfono móvil todos los videos que hemos estado subiendo de conceptos A-B de audio y video así como de otros videos más que hemos subido además si te suscribes a nuestro canal podrás revisar también todos los videos por marca que constantemente subimos semana a semana si te encantó este video regálanos un like muchas gracias y hasta pronto